Buenas noches Para que respeten Vamos a recibir aquí en Buenas noches Para contagiarnos en el estudio y en sus hogares A Banda Ideal Hola Ay caramba Ay que si te da la gana Venga acá mamá Ay que si te da la gana Venga acá mamá Ay que venga acá mamá Si te da la gana Ay que venga acá mamá Si te da la gana Si te da la gana Mami Ay mami Como quiero a la gana Que quiero a mi morena Como quiero a la gana Que quiero a mi morena Ay que porque ella me ayuda Ay hora y mi pena Ay que porque ella me ayuda Ay hora y mi pena Ay que ella llora y mi pena Porque ella me ayuda Ay que ella llora y mi pena Porque ella me ayuda Se lo tujo 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 Se lo tujo